Bienvenidos a su curso de Hotspot. Queremos que todos tengan los recursos necesarios para encontrar el éxito. En este video van a aprender cómo prender el Hotspot, cómo conectar el Hotspot a su computadora y cómo hacer el al tanto cuando sea necesario. Vamos a empezar. Esto es lo que encontrarán en la caja. El dispositivo de punto de acceso. La batería. El cable de carga. Y el adaptor de corriente. Para comenzar, retire la cubierta posterior del dispositivo y inserte la batería. Asegúrense de hacer coincidir las tres clavijas de la batería con las tres clavijas de la parte posterior del dispositivo. Una vez que haya insertado la batería, vuelva a colocar la tapa trasera y estará listo para encender su dispositivo. El botón de encendido está en el lateral de la pantalla. Presione y mantenga presionado y suelte. Esto te llevará a la pantalla de inicio. Use el botón de menú en la esquina superior para navegar por el dispositivo. Siga haciendo clic en el botón de menú hasta que encuentre 2.4 Wi-Fi Info. Luego presione el botón de inicio. Esto le dará el nombre de Wi-Fi y la contraseña para conectarse a su dispositivo. Una vez que encienda su computadora, se le pedirá que ingrese su nombre y usuario de contraseña. Ingrese su cuenta del distrito de Google.org. Al hacer clic en el botón de menú para desplazarse por su dispositivo, se encontrará con una opción de hacer actualizaciones de software. Haga clic en el botón de inicio y luego vuelva a hacer clic para verificar si su dispositivo necesita ser actualizado. Si su dispositivo muestra que hay una actualización disponible, presione el botón de inicio y espere a que se complete la actualización. El dispositivo se reiniciará y le avisará cuando el punto de acceso rápido esté listo. El ícono de Wi-Fi en la forma de pastel en el parte inferior de la pantalla debe estar vacío para mostrar que no está conectado a Internet. Haga clic derecho en este ícono y luego haga clic en Redes. Toma tu dispositivo y busca tu nombre de Internet. Después de eso, busque el nombre que coincida en la lista en su pantalla. Cuando le pide que ingrese su contraseña, puede encontrarla justo al lado del ícono de candado en su dispositivo de punto de acceso. Una vez que esté conectado, puede ver cuántos dispositivos están conectados en su punto de acceso. Y ahora están listos para empezar su programa de enseñanza a la distancia. Pueden encontrar más información y recursos en StocktonUSD.net. ¡Gracias! ¡Gracias!